Motivación de un beat Ya pasé al living, estoy plantando mi hip hop Revolviendo el cachinero, revoloteando el smoke Golpe en la puerta, ya no hay nadie que me pare No ponga yo un beat si en el tiempo es obvio que me vale Vale, vale, elía, vale, 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 es callampa Tu frase es evidente, que pasión es lo que falta Aguanta si no, chao Sigue participando aquí el Jeffrey, si no rapea seguro está fumando Que tanto yo hago rap, y te escucho el reggaeton Tu blin blin se va apagando, al momento de ir mi voz Lo mío no es un don, es garra y mucho esfuerzo Por lo mismo estoy en pie, a pesar de los tropiezos Si pienso solo en mi tesoro, no no estoy hablando de oro Hablo de la esencia que sale hasta por los coros Ya no hay moro en esta zona, solo hojas con escrito Me he vuelto un adicto al rap, otros al chular soutido Levito y lo hago a los vídeos, hoy aquí el ruido del río No, no, no suenan las piernas, salen sin libre albedrío El bandido del oeste que va a la tabernemón Son 97 kilos de expresión envuelta en flow Sigue el beat mi perro guayo, voy por el segundo round Más libre de aquella chucha, la clave del underground Son un rap, está hilvadoso, no me comparo contigo Agosto porque me nace, el ritmo quiere estar conmigo Es un día un personaje de que soy alucinado Si conozco te saludo, si no, no, pa' hueonado A estos poros y le doy a tu rap pues o sin calcio Optimiza tu fraseo, o de quien hay sin espacio Hace un 29 de enero, este que escucha y ahorita Ya es un gordo tipo hippie, un elcibo copio olida Que aprendió a expresar la idea de lo que siente el alma La motivación está ahí, hay que saber cultivarla Adornarla con un cono y darle vida a las letras Darla hasta lo que más puedas, pa' poder lograr la meta Metallela, meta, rap, es un viernes con los míos Para el beatbox de Roberto, cuando el vaso está vacío Motivación de un beatbox, dices estos dos minutos Belmón blanco a los pulmones, después esto es lo que escupo Un poco de mierda pura, dedicada a antología Puta verdad que no existe, permítanme que me ría Otro día más de rap, eso nació el Jeffrey Man Represento al rap chileno Aconseja tu comadre, aquí sigo haciendo lo mío Victorioso por las nubes, con un rico desprimío Esprimo mi life y perro, hasta agotar toda la tinta Sago a flora, nuevo ritmo, otra pista, la conquista El presagio